¡Qué rico retorno tiene Burro aquí! ¡Para Liliana y los Andes Rocos! ¡Sí! ¡Achalate! ¡Qué rico retorno tiene Burro aquí! ¡Qué rico retorno tiene Burro aquí! ¡Qué rico retorno tiene Burro aquí! ¡Pachito con gusano! ¡Salud! ¡Para la señora Silvia Guilherme! ¡Achalate! ¡Para Víctor Valverde, Berrino Frito! ¡La palma resuelve! ¡La palma resuelve! ¡La palma resuelve! ¡Palma resuelve! ¡Palma resuelve! ¡Palma resuelve! ¡Palma resuelve! ¡Palma resuelve! ¡Consigue el sabor! ¡Y cómo lo va a ser! ¡Para la gente de la panadería, panadería... ¡Parisza! ¡Parisza, la rica tortas! ¡Para cumpleaños, panadería! ¡Qué rica tortas! ¡Más rica que la buenumbrega! ¡Parisos! ¡Parisos! ¡P ветades! ¡Vale a día, mose grenz! ¡Parisza,ienza! ¡Luego tú, luego tú! ¡Vamos manchitos! ¡Vamos manchitos! ¡Vamos manchitos! ¡Vamos! ¡Vamos manchitos! ¡Vamos manchitos! ¡Vamos manchitos! ¡Vamos! Pero la gente de la familia Quiñones Jugarazo voy a besar a la familia Quiñones La familia Quiñones Saludos a ellos Sin llorar Junior Sobre esta piedra Es malota No te pones a juzgar Sobre esta piedra Es malota No te pones a juzgar Porque esta piedra es resbalosa No te vayas a juzgar Porque esta piedra es resbalosa No te vayas a juzgar Cuidadito con la resbalosa No vayas a resbalar Cuidadito con Flor Con Margarita, con Piero, Lister Y con Moisés Esa gente brava, salud Oye Florcita, Margarita, Piero Lister Revolucionó su balazo Maravos Cecina Lurella Chupa Rápido Y la señora Cidia Gutiérrez Sobre esta piedra Es malota No te pones a juzgar Sobre esta piedra es resbalosa No te pones a juzgar Porque esta piedra es resbalosa No te vayas a juzgar Porque esta piedra es resbalosa No te vayas a juzgar Eso te digo cantando Tu recuerdo Llorando Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Buenas Eso te digo cantando Llorando Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Tú sabes La panadería Pasadería Marinsa Pura pata Pura tortas Puro manjar Suba rétimo Sirve el taller Oye Javier ¿Qué pasa señor Henry? Para mis amigos Panadería Pasadería Marinsa Ahí en Huacho Y toda la provincia De Huabra y Barranca Panadería Pasadería Marinsa Qué rica tortas Qué rica está la torta Señor Percy Bernabé Ese rico bizcochito Los hermanos Bernabé Cárdenas Por siempre Chibú Atajes Para la página de Sobío Duos Tu voz No voy así Sesita Lureta No se dice nada Sesita Lureta Buena Sesita Lureta Buena, buena, buena Ey, 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 ey Llúvente, llúvente, llúvente Ahora vamos a mi tierra Con Chabarta Y su amigo Cecita Ureta Oye, oye Ya estás barrigón, ahí estás Dolores Ahí estás, ahí estás Ya te parece el burro Y ahora compadre Gracias por ver el video Gracias.